Sinaloa News.com, periodismo en línea. Estamos aquí para darles a conocer la detención de Juan Carlos Cristel Nafich, de 30 años de edad. Esta persona fue detenida el día 5 de enero, a eso de las 7 de la tarde, en la zona fronteriza de la ciudad de Tijuana, con una orden de presentación girada por el agente del Ministerio Público de la averiguación previa Juliacán Homicidios de Mujeres 1120, diagonal 2012, al momento de ser detenido fue trasladado a la ciudad de Culiacán, donde rindió su declaración ministerial ante el representante social. Ahí manifiesta él cómo sucedieron estos lamentables hechos donde privó de la vida a la señorita Perla Lisset Vega Medina, que tuvo su domicilio por la calle Arquitectos Número 29 de la Colonia de Terra Blanca, hechos ocurridos el 27 de mayo del día 2012. Agentes especiales en investigación de homicidios dolosos se trasladaron desde el día 29 de enero del año 2012 a la ciudad de Tijuana, Baja California, con la finalidad de ubicar y arrestar a esta persona. Meses anteriores ya habíamos incursionado a la zona de Los Cabos y la Baja California Sur, pero este muchacho, debido a sus múltiples trabajos que tenía, se estaba moviendo de un lugar a otro. Y fue precisamente el día 5, cuando fue capturado por elementos investigadores de homicidios dolosos de la Policía Ministerial del Estado y trasladado hasta esta ciudad. Él ya confesó ante la gente del Ministerio Público el delito que cometió, cómo privó de la vida a esta señorita. Él manifiesta que él llegó al domicilio con el fin de dialogar con ella, porque tenía días que no se comunicaba con ella y no le contestaba el teléfono. Entonces, en base en todas sus declaraciones que dio ante el representante social, se emitió una orden de detención, va a ser puesto a disposición de un juez. ¿Hay elementos suficientes para fortalecer la probable responsabilidad de esta persona? ¿Hay testimoniales también? ¿Hay una serie de indicios muy importantes en su contra? Y el día de hoy va a ser puesto a disposición del juez, ¿no? Y el día de hoy va a ser puesto a disposición del juez.